Te quiero y te he de querer, nadie me lo ha de impedir Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Ya no siento el cariño de tu duro corazón Será que la cosa bonita no entra en tu pecho Será que la cosa bonita no entra en tu pecho Sangre española, corre en tus venas Cantar, bailar, darse un besito, esa es la vida Cantar, bailar, darse un besito, esa es la vida Cantar, bailar, darse un besito, esa es la vida Todo mi amor para ti y se viene la segundita ¡Ja, lembro! ¡Ja, lembro! ¡Ja, lembro! Sangre española, corre en tus venas Cantar, bailar, darse un besito, esa es la vida Cantar, bailar, darse un besito, esa es la vida Que todos en Madrid sepan que hoy se celebra aquí el Día de Bolivia